Estamos con Juan Francisco Bosco, director de Estadística y Censo de la Provincia de Corrientes. Buenas noches, Bosco. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿A qué se está visitando hoy en Paso de los Libres? ¿Y desde cuándo se encuentran haciendo esta tarea de relevamiento de datos de Estadística y Censo de la Provincia? Nosotros estamos desde el 2021 acá en Paso de los Libres, haciendo análisis, en este caso, de encuestas sociodemográficas por pedido del gobernador y estamos en distintos puntos de la provincia, Cursu, Ituzangó, Libres, Goya y Corrientes Capital, que son las más grandes, una de las más grandes, entre las diez más grandes. Y en este caso lo que hacemos son encuestas que vamos a hogares para conocer la realidad, en este caso, de Paso de los Libres. ¿Qué tipo de encuestas, Bosco? ¿Qué tipo de datos relevan? Bueno, los encuestadores van a ir, por eso es importante esto, para que la gente sepa que sí que hay encuestadores de la provincia y sobre todo son todas las cuestiones de educación, de salud, del hogar, muy similar a las preguntas del censo del año pasado. Claro, el censo, en el censo eran 60 preguntas y en este caso son un poco más, son 100 preguntas porque también hay datos de los planes gubernamentales, de los planes provinciales, sociales y educación, bueno, como dije, transporte. Bueno, la verdad que tiene un abanico en la parte de sociomográfica amplia y que la verdad son muy útiles para la toma de decisiones del Ejecutivo. Claro, claro. ¿Y qué días realizan esta encuesta y en qué horario? Los horarios son la mayoría de las veces a la tarde o a la media mañana, pero es todos los días. Lo que sí, en este caso, en Paso del Libre, estamos en el primer semestre de los años, ahora en junio, a finales de junio ya terminaríamos esta encuesta, se llama encuesta Calidad de Vida y volveríamos el año que viene para empezar a tener evoluciones, ya tenemos para hacer comparaciones interanuales y sobre todo después acaba de tener más datos para ver cómo van cambiando los distintos indicadores. Entonces, ¿y estos datos, este relevamiento, se puede ver en alguna página, se puede consultar? Sí, nosotros tenemos un sitio, tenemos el sitio en la web que es estadística.corrientes.gov.ar, con B larga, igual, si lo ponen en Google y ponen estadística corrientes, va a salir primera o segundo. Y luego tenemos solamente un Instagram y Twitter, que es estadística CETES, en ambas plataformas donde sí vamos publicando, no solamente esto, sino también indicadores industriales, tenemos un indicador industrial, ahora estamos armando el Producto Bruto Geográfico de la provincia, un índice mensual de actividad económica y también, bueno, hace un tiempo salieron los datos del censo que también se publicaron y ahí estamos publicando también información. No estamos esperando que el INDEC vaya liberando de a poco para ir cada vez más publicando esos datos. Y en este caso es calidad de vida, no lo que están censando ahora. Ahora sí, no es un censo, es una encuesta. Es una encuesta de, en este caso son acá 500 hogares que están en la muestra, que toda la muestra nos hace la Facultad de Ciencia Económica de la UNED. Entonces vamos a 500 hogares por trimestre. O sea que el próximo trimestre estarían visitando de nuevo los mismos hogares para que sepa la gente. Sí, exactamente, sí. Puede ser que el hogar sea recibido por el encuestador dos veces, no en el mismo trimestre, pero en el otro trimestre, sí. ¿Y cómo se identifica el encuestador para que la gente sepa? Bueno, el encuestador primero va con una credencial que lo tiene acá en el pecho, que se lo debe mostrar. No es necesario tampoco que el encuestador entre a la vivienda, no es necesario para la seguridad tener hasta una distancia si cree o atenderle por el portero si quiere. Eso depende ya de la empatía, también hay que tener empatía con el encuestador, pero por cuestiones de seguridad también no es inconveniente. Y también tenés un código QR, en el caso que le quieras escanear, o si no, también decir, bueno, ¿cómo te llamás vos? Bueno, me llamo, le hice el encuestador el nombre o el DNI y vas a la página, estadística.corriente.ar, y abajo del sitio tiene una parte que es para verificar el encuestador. ¿Ya veis tanto los encuestadores? Claro, ahí pones el nombre y te sale la foto, ya. Con eso haces el check del encuestador con la página web. Y hoy precisamente vi que estaban coordinando con la gente de acá de Paso de los Libres, ¿no? Sí, nos juntamos con la coordinadora, con el, bueno, obviamente acá tenemos en la delegación, en el gobierno de la provincia, donde vienen a cargar, a traer las encuestas, porque se hace por el momento todavía en papel, y con los encuestadores para conocernos también, porque por ahí el equipo va cambiando, son trabajos que van rotando el personal. Ya estuvimos en el 2001, también estuvimos el año pasado por el censo acá, y la verdad que salió muy bien, tanto en la calidad de vida como en el censo, así que estamos todos los años viniendo a Libres para ver cómo sigue el equipo. ¿Y qué relevaron el año pasado? En cuanto a los datos, nosotros siempre relevamos toda la cuestión de educación, el abandono escolar, la importancia del estudio. Siempre cruzamos, hay un dato que nos gusta y nos da casi, bueno, la mayoría es que cuanto más estudios se tiene, es mayor el nivel de ingreso. Entonces la probabilidad de caer en la pobreza es menor que alguien que no tenga una carrera universitaria. Por eso también estamos desde el gobierno intentando empezar a armar capacitaciones, tanto desde la dirección también vamos a empezar a armar capacitaciones en todo lo que sea datos. Creemos que eso es un área que está muy interesante y que hay mucha demanda, mucha oferta laboral de las empresas, no solamente desde acá, sino del mercado interno, sino que desde afuera y los chicos pueden trabajar hacia afuera. Así que nosotros también vamos a enfocarnos ahí porque vemos también en la encuesta eso, vemos también el tema de desocupación, se ven que en los jóvenes por ahí la desocupación es un poco más compleja, justamente eso estaban hablando, que los chicos por ahí cuando quieren conseguir un trabajo te piden experiencia. Entonces, bueno, ahí es la importancia de la capacitación, que los chicos estén capacitados. Entonces, bueno, esos datos van saliendo y después van a tomar medidas o las políticas del Ejecutivo, de cualquiera, ¿no? Nosotros enfocamos tanto a ustedes, a los periodistas, a los investigadores que tomen la información y a la academia, ¿no? Para que agarre esos datos y lo puedan analizar y también presentar proyectos para mejorar algún segmento de la sociedad. Bueno, Boco, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio.